Voy a traerlo, voy a traerlo eh, voy cargando, deja las puertas abiertas, no voy a llegar eh, no, por eso que le doy yo de lejos para que venga más lejos Pues dejamos que se lo coman a él y si un caso luego ya vendrá por nosotros, hostias nada pero bien, no me da tiempo Bueno vamos a intentar ahí, avanzarlo para allá, bueno sigue con los caballos, tú sigue, tú sigue Queen, tú a lo lejos le disparas y tiras corriendo para abajo Tengo un arco con un disparo, que coño, pero si ya me está viniendo antes, ay dios mío Al caballo se lo ha cargado, y a mi me ha reventado ahora mismo, venga pétate Ay dios mío, no pasa nada ya estamos ahí, ya estamos ahí Tenemos el gafe con los tigres, voy a por él, le voy a dar con la mano abierta, por la carga Adiós Sí Oh puta madre Ya, ya, ya ¿Se ha matado? ¿Pero a donde había ido? Sí, a mi también Veo a alguien ahí, cogiendo caracoles, no? Sí, yo Estábamos cogiendo caracoles Vale, yo estoy por aquí, aquí hay un cadáver, aquí hay otro, y el mío tiene que estar por aquí El tuyo, el tuyo es el primero Sí Ahora se va a montar ahí un, un campo santo Por lo mismo así Por lo mismo Bueno chico, ya vi que Mira, está yo el tigre Estos malditos tigres, no veo como vegano Se está yendo por el lado de la montaña al borde, vale, la falda ¿Veis por donde estoy yo? Tienes que ir por este lado que estoy yo Está cambiados Lo voy a salir allí al fondo No veo que te engolpétate más lejos Llegará un momento que esté tan lleno de comernos que dejará de comernos Pienso que no A ver, lo voy a llamar, ¿vale? Pues llamarlo desde lo más lejos posible Ya viene a por mí Ya viene a por mí Ya lo veo, ya Y es una hembra Ostias, cabrón Vaya ostia que me ha pegado Y lo que tenemos en base es que es un chico Si, es un chico Pero no tendríamos que intentar capturar dos más, ¿no? Para ir bien Ya me ha reventado Corre, corre Corre, forre Entra, entra Cierro yo esta, aunque me sacrifique No Cierra, cierra Está cerrado, está cerrado Queremos dar los dosis abiertos Ostia, lo que me ha costado Ahora desde aquí arriba Si, si voy a buscar mi Ostia, lo que es Pues no me ha alcanzado de milagre, voy haciendo S, ¿te das cuenta? Sí Pues ahí está encerradita Es que justo en otro barco he venido en el ultimo momento que mis compañeros iban a A por un tigre Y digo bueno, que sea Pues os echa una mano, aunque sea morir y poco más Si te expresas aquí arriba le das sin problemas, todo el rato. Es que no tengo arco, ese es el problema. Ah. Ahora le vamos a pegar espadazos. Voy a dar con la espadita. Lo mismo, como se está intentando comer a ti, lo puedo probar yo desde aquí. ¿Tú qué dices? ¿Que me come o que no me come? Pruébalo. Tío, antes me he tirado de dentro. Espérate que le queda menos vida, ¿no? Ya, para que voy a disparar con la Roma. Espérate si quieres. ¿Con la porra? Si, con la porra. Con la porra la tumba antes, eh. Pero con cuidado. Si le pegamos mucho nos lo cargaremos sin querer. Le voy a disparar. ¿Le disparas tú? Vale, no le pego, eh, pues. Si, voy a dispararle. Ya está medio dormido, ¿no? Ay, que me acaso. Pues yo he sido su última cena. Bueno, estás ahí vivo, espérate. Ya está, dormido. Puta madre, Mati. Tío, tú es su última cena. Voy a por el caballo. Todo está arrancado un brazo. Y los dos se rompió, por lo menos. Ya que sudores hasta bajarlos, está abajo haciendo ese. Ya, 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 Queen. ¿He encontrado algo? Veracoles. Sí, sí. Sí, sí. Bajaros para abajo. Y recupera temperatura. Que machichaje. Podríamos haber caído el placer. La nemerita del placer. Eh, no hemos caído. No. No, pero ya es un carro más. Qué gracia. Bueno, pero se le puede poner al parruaje de la jaula esa. Aunque sea un poco ortopédico, pero... Tiene... espaculante. Lo dejo aquí abajo. Lo he oído. El tigre aquí en la jaula, ¿vale? Vale. Vamos a ver si vemos otro tigre. ¿El de arriba? Eh, justamente. Los dos que acabamos de cazar ahora es justamente en la colina esa de ahí arriba. De la trampa. Estaban. Los dos. Es una hembra. Tenemos ya un macho en la base. Sí. Lo que tarda lo de restaurar eso, ¿no? No. Lo que tarda lo de restaurarse la... Lo de abajo. Sí. Debería bajar si me da agua. En plan de... Eh, un bañito fresquito. Sí. Yo pienso que sí, pero bueno. Deberían. Aquí al lado del volcán yo creo que esta agua muy fresca quizá no estaría, pero bueno. No lo sé. No, sí, porque si están movimientos más difícil que ese caliente. Pues... Yo en casa tenía sopa de guisantes, la podríamos haber traído también. No sé si os queda. Eh... Gachas, no era. Gachas de... De mercado calvo o algo así. Caldo o... De mercado con clavo. Eso. 24 puntos de calor te recupera de golpe. Y luego empieza a subir. El calvo es el atún, eh. Joder. Es que lo tengo... Lo tengo... He subido por ahí y no he visto nada. Ay, maldito. Un ciervo. Pero... Lo más que lo voy a ver cuando lo tienen, si me ya verás. Sí, sí. Como te ha pasado antes. Que si no te va a frenar te lo... Vamos. Qué machosco. Vamos a ver si nos muerimos. Sí, 61%. Mira, ya veo otro tigre. ¿Dónde? Ah, o es un ciervo. Ah, no es un ciervo. He visto marrón a lo lejos. Acabo antes y me muero y hago respawn. Y un oso. En el lado derecho y en la montaña. Quítate el arma de la mano y corres. Y esto con el caballo y a ver si... Lobos. Hay lobos. Tened cuidado. Y estos lobos son lo que son de 60 para arriba. Creo que hay un tigre. Aquí un 49. Sí. ¿Eso es un tigre o es una piedra? Cuando se tumba, macho... Son piedras. A lo lejos. A lo lejos parece como el tigre tumbado, eh. Claro. ¿Qué es eso? Caballo. Que lo mismo necesita gafitas, eh. Yo sí. No, es que a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, parece que es el tigre que está tumbado. Hostia, ¿y ese árbol que hay ahí arriba todo rebuscado? Es lo que estoy buscando, es lo que estoy subiendo yo para arriba. Qué guapo. Está como seco el árbol. Ay. Sí. Hola. ¿Dónde estáis? ¿Qué me van a comer, seguro? Aquí con los jabalís. ¿Tigre? No, eso era un ciervo. Este es un ciervo también. Es que ahora voy con miedo, ¿sabes? Caballos 52 y calavera, caballo calavera. 60 a lo mejor. Bueno, que a ver. Yo soy 44. Mira, aquí ya sufre. Es que 45 para arriba. ¿Eh? Aquí hay un oso. Una mina la sufre, sí, sí, mira. Una mina la sufre, que eso nos va a venir muy bien. Aquí. No sé quién hay por ahí, pero hay un oso muy cerca suyo, eh. Sí, 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 lo traemos. ¿Seré yo? No se va con caballo. No se va con caballo. No se va con caballo. ¿Pues eso? Eso estaba ahí arriba. Por aquí, por aquí, por aquí. De aquí, fíjate, de esta zona hemos sacado cuatro tigres, eh. Guau, como ilumina el puñetero sol saliendo de las montañas ahí atrás, eh. Que es como el mar que te des de ella. El bonito. Sabes que no me gusta. Que eroso. Vale, me ha visto. Estoy muertísimo, ¿no? Sí. Hombre, ¿no? Como eso? Deberías poder quitarlo más o menos, ¿no? Como en esta, el sol, tío. Te llevaste al lado de lado. Oye, me ha ido para donde el segundo elefante, a ver si por aquí... Oye, ¿no? Es que Dignas había ido. El propio. Pues supongo que está buscando al lobo. A ver si todo el rato está con el lobo. Me muero. Uy. Y creo que el lobo lo está ignorando. ¿Dónde los elefantes? Ah, me va a matar alguien, me puede ayudar. Uy. Yo estoy lejos. Yo estoy para el interior. ¿Dónde estás, José? Eh, no lo sé. Por aquí, cerca de... No sé dónde. Es que, madre mía, que muy bien. ¿Dónde los movimientos hace? Va a ser que llevo todos encima. Sí, llevo todos encima, tengo ni idea. Vale, voy. Chicos, voy a hacer un mini cortecito por aquí para que no me respallezca el calor. Acuenta, acuenta. Ya está, ya está, ha huido. Ah. Y cuando vayamos a por el siguiente tigre que ahora mismo lo estamos buscando... Soy más fuerte que él. Aquí el renacido a mi lado es un paquete. Vale, claro. Un poquito. Eh. Me sigue, me sigue. Vale. Yo me he suicidado para que no vengas por mí, vale? No te hagas una vez. Bueno, ahora me vais a ver todos. Quedos dentro. Dios mío, vamos a ver si es pejo ¡No! ¡Va a matarme! ¡Cerrarme el caballo! ¡Cerrarme que no me va a tener caballo! ¡Por favor! ¡También está matando! ¡Ahora va el caballo! ¡Se ha quedado bucado con el caballo! ¡Pero se ha quedado bucado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Madre mía, todo muerto! ¡Venga, campeón! ¡Venga, voy para allá! ¡Pero se ha librado el caballo! ¡Se ha librado el caballo! ¡Ay! ¡Me he machado! ¡Ven! ¡Ay! ¡Hay petates al lado, eh! De la prisión que puse ahí ¡Ya también lo he puesto! ¡Ah! ¡No sé qué pez con los cuerpos! ¡El mío es el que está al lado de la puta! ¡Miradlo! ¡Lo pone bien! ¡Eso! Y yo soy el normalmente el que la lía en eso, pero... ¡Sí! Llegaré ahí con los otros primeros, o sea... No, yo la suelo liar si veo de muchos personajes A veces cojo para farmear y resulta que es el cadáver de alguien Sí, pues ahora para coger y sacar... O sea, lo que voy a hacer es el primero que es... Bueno, si te equivocas, tiras todo solo y fiesta Ah, no me deja... Sí, sí, es lo que hago yo No me deja interactuar con el caballo Estoy llegando A ver si traigo el caballo para abajo No sé que tenía la armadura más al perder, ¿no? Pues fíjate, ¿eh? Tu caballo rápido que era... Y ya se ha pillado al final, ¿no? No, no, no... Porque he parado dentro de la jaula Me ha matado porque he parado Este está ocupado, ya es de carro Ya tiene un tigre dentro ese, ¿eh? Hay tres carros en total Ya, pero hay alguien que ha silbado a su caballo y... No, estoy silbando al mío Que casi... Ha aguantado, pero ha aguantado por los pelos Se ha quedado aquí Se ha aguantado a matar, que caballo Al 30% de vida el pobre caballo Míralo Maldito bastardo No, 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 no Vale, que estáis, ¿eh? ¿Está el tigre en la jaula encerrado? Sí, sí Vale, pues voy a matar Espérate, a ver, que lo agregro yo para un lado A mí, a ver No, como... Claro, no, porque ahora no siento igual más para pegarle Uy, casi me muere del todo Me ha matado desde... Estaba ahí de pie y me ha matado Uf, ahora sí que el calor me empieza a joder, ¿no? Sí, sí, sí Y esperamos que nuestras cosas están bien Ya, va Vamos a ir a echarle... Dios, la ha reventado La ha reventado, la ha reventado, Queen Ay, Dios mío Pero ha reventado, ¿eh? Ah, sí, ya, ya te vi Ha impulsionado Menos mal que petates al lado Y tu frito está ahí... aguantando el tiro Ya estoy disparándole yo Esta no es la mía La mía en la cama No, la has copiado la mía Pues la saco pa' joderá Tuya es Vale, vale, vale Eh, tirar todo Aquí está, ven Ya la tienes fuera El tigre está conmigo Como le estoy tirando flechas, está conmigo No te preocupes Vale, venga Sí, él está conmigo ¿Está conmigo o...? Está contigo Está contigo Está conmigo Es decir, hace ese gesto Pero está conmigo Ah, que ahora no puedo saltar con la ropa esta Ah, que ahora no puedo saltar con la ropa esta Sí, bueno, yo tengo la habilidad, ¿eh? Yo voy con pesada y saco Yo no Deja sin la ropa rascaciadora No Me he quitado todo Me he quitado todo No es mal que estaba contigo Vale Y ahora sí Me equipo todo Y ahora el... El... El calor me está matando ¿En dónde se ha ido? ¿Y casi un chico? Me faltaría un chico Ah, no, ¿no? En base, ¿qué hay? En base hay un chico Vale Y hemos pillado ahora Una chica, ¿no? Y luego hemos pillado ¿Un chico puede ser? Este no sé qué es Hay dos tigres Hay dos tigres Ya tenemos... Ya lo habéis metido en la jaula Voy a salir de aquí En la jaula y... Ahora ya despacito, ¿eh? Sí, estoy cargándome... Las flechas Roma Voy a sacar a mi caballo de aquí Que el pobre... Vamos Se me ha aguantado Ya está... Lo olvido Vale... Creo que en mi caballo hay una armadura medio rota Que lo mismo... Me voy fuera de aquí Que no hay modo de calor Toma ¿Seng? ¿Qué? Para el calor Te lo tiro Que es lo que me han traído antes Rin Rin Yo te he traído para el combate, ¿no? No, ha sido sin cal, perdón Sin cal Es el que me lo ha traído antes Igualmente tengo, que yo no tenía nada Sí, pero que te da 25 puntos cada uno Sí, sí Al coma Ah, me los como todos ya de golpe Claro... Y ya te recuperas 100% Mi caballo está retrasado o está muy retrasado Es que está enganchado con otro carro, ¿no? Parece, ¿no? Con el mío, quizá A ver... Ya está tumbado así en este Este es Cosmo Aquí falta un tigre No, jodas, que se mueren Creo que falta un tigre Si está aquí Solo teníamos uno Ah, solo teníamos uno Coño, pues yo pensaba dos Vale, vale, perfecto No soy con el que está ahí dentro, ¿no? Al mirar para el tigre nos pone el control tiempo duele A ver, uno está en vale Otro está en la jaula que aún no lo hemos metido Y otro está ya cargado en el caballo Vale Y el que está en la jaula, ¿qué es? ¿Macho o hembra? Hembra Hembra, creo ¿Qué ha pasado? Hay en la jaula, hay en la jaula Hay en la jaula, hay en la jaula Esto no sé qué coño es Chica No se ve, creo Sí, sí, se ve Si te arrimas te lo dice abajo Este es hembra Chica, chica Vale, pues nos faltaría un macho ¿Y mi caballo dónde está? Aquí, creo Dejo las... Abiertas ¿Es patán? Sí Pues es para qué ¿Es el que lleva al tigre? Sí Vale Vale Vale, si te lo tengo en conciente, a ver, claro Bueno, faltaría un chico, ¿no? Porque no se puede meter si no tienen pareja, ¿no? Eh... ¿Puedes meterlo? Un macho y dos sombras no pasa nada Lo ideal sería que... Tiene un... Un lobo, ¿eh? ¿Dónde? Serían dos y dos... Aquí, eh... Quiere comer el lobo Ah, que está conmigo Que está conmigo el lobo Asco No por culo Bueno Y hembra, ahí tenemos un macho Nos faltaría un macho Corre Estoy yendo para adentro otra vez A jugarme, ¿no? De todos modos que ahí... Eh... Dos chicas y un chico ya no se van a morir, ¿eh? Se van a mantener ahí, ¿eh? Ya, pero si de esto ya empiezan a procrear mal, ¿no? Se supone Interpreto que luego los tigres para las armas de asedio y tal serán mejores porque tienen más fuerza Interpreto, ¿no? Por fuerza, ¿cómo no? Por lo de... De todas las máquinas que... Sí, después se tienen que mirar las habilidades esas que te... No sé si contigo lo hemos hablado Los bichos, cuando los capturas salvajes te... Si te fijas cuando de esto tienen habilidades de animal Sí Y te dan... Dependiendo del animal y dependiendo de la habilidad, pues... Sí, tienes... Tienes un bonus en las máquinas y en... Blablabla Blablabla Perdona Bueno, chicos, buscamos el próximo tigre y volvemos Menos mal que estamos cerca Sí Imagínate que es de punta a punta el mapa, ¿eh? Bueno, ahora con estos caballos tampoco me importaría Montas un... Montas ahí un bocilla de tigres y los metes tras un margenite, ¿no? Sería lo suyo Y la verdad es que los globos venidos se juntaban tan de coña Eh... Voy a hacer un cortecito, que vamos de camino a casa Y cuando lleguemos a casa os enseño como funciona... Es que realmente podíamos hacer eso Es que realmente podíamos hacer eso ¿Qué? Bueno, chicos, ya me ha llegado base Hemos metido dos de los tigres en... En la cerca de tigres No sé por qué no se ven, pero están... Están por aquí Veis macho y hembra Vamos a añadir el siguiente tigre Vale Eh... No tengo ni idea por qué no se están viendo Supongo que están dentro de la casetilla Los tigres, bueno, pues comen comida para tigres, obviamente Eh... Se consigue con el pez shu Que lo podéis pescar Por toda esta parte de aquí del mapa Se puede pescar perfectamente con el cebo avanzado, ¿vale? Con... Con los otros no... No peca Y... Luego necesitaremos también La hierbabatera Que se consiga con las panteras En la cerca de las panteras no se hacen Vamos a añadirle esto para que les suba un poquito el bienestar A ver Vale, perfecto Y... Hasta aquí sería el día de hoy Eh... Recordad que para que se reproduzcan bien Necesitáis dos parejas Empezar con dos parejas Nosotros ahora mismo vamos a ir a... A por otro macho que nos falta Y cualquier cosa, si capturaseis uno Y no os diera tiempo a capturar el otro Eh... recordad que no dejarlo metido en el cercado Porque se os va a morir de viejo Y como no se puede reproducir Lo vais a perder Lo que tenéis que hacer es meterlo en el cercado Sacarlo Y luego dejarlo como en algún armario O cualquier cosa O en vuestro inventario Que lo tengáis así aquí Y aquí así no se os va a morir Así que no lo dejéis en el... En el cercado Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Un abrazo